¡Qué fuerte! O sea, Ángel y yo contra Esther, Tamara y Hugo. ¡Qué bien, Esther! Me parece perfecto. O sea, increíble. Ay, por cierto, Esther, quítate ese pelo. En serio, no me gusta vértelo. Ah, no, que es de Tamara. Nada, olvidé lo que dije. Muy buenas a todos. Bienvenidos a otro nuevo vídeo GTA V Online. Y bueno, como la mayoría sabéis, pues... Ayer me quedé con las ganas de hacer el parkour. Y me lo voy a pasar, ¿vale? He puesto 20 minutos, porque con 10 minutos creo que no da tiempo. Y bueno, voy a intentarlo. Es que tengo que pasármelo. Vale, adiós. Si no me lo paso, no me voy a quedar tranquila. Y ayer me quedé con las ganas. Y me acabo de resbalar. Bueno, el personaje mío se acaba de ir por... Por el agujero de... de no sé qué. Y bueno, vamos. Mira, Tamara, va la primera, la Tami. Ay, ay, ay. Vale, a ver. Yo me lo creo que pasa también que ayer se acababa el tiempo y es cuando había llegado más lejos, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y no me había caído ni nada. Escusis, escusis, Esther, escusis. ¡No, no, no! ¡Ay, adiós! Chavos, mía. Todo el que estoy, espérate, que ayer hicimos parkour, pero hoy no he hecho nada de parkour. No, tío, no, tío, es mi personaje, me dio la sensación, por un momento, de que se había agarrado. Sí, 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 sí. Por cierto, ¿y los demás dónde están? ¡Este manía me persigue! Hola, ah, vale, están ahí. Hay unos parados, esposa mía. Ah, no, estos están cayendo. No sé. Uh, se cayó. Vamos. Vale, despacito. Despacito. Mira, Ángel, todo pro. Está todo pro ahí. No sé dónde está Tamara. Esta Tamara está perdida en el universo. A ver, sigamos por aquí. Tengo la vez. Vale. Por eso te lo digo. Vamos tranquilamente por aquí. Vale, Tamara se ha suicidado. Ahí está Esther. Vale, ya. Ya la viste, ¿no? Sí, yo creo que estaba bastante lejos. Vale, uf, qué susto. Vale. Una pregunta. Dígame. Yo tengo el personaje... Vale, ahí, perfecto. Sigo, pues. Vale, 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 vale. Aquí viene un salto que no me gusta nada. Porque cuando saltas aquí tienes que girar la cámara. Porque si no... Ah, pero esa parte parece más complicada, pero no me voy a estampar. No sé. Vale, ahora aquí subo. Vale, el personaje sube solo. Adiós, Esther. Todos te vimos caer. Corrí de repente y digo me voy a estampar, me voy a estampar, me voy a estampar. Me estampar. Son 20 minutos. A ver, aquí me caí la última vez. Vale, está Ángel aquí. Aquí me caí la última vez dos veces, tío. Dos veces me caí aquí, en serio. Me fui por el vuelo. Hola, Pueblo. Tío, Ángel, Ángel, Ángel. Cuidado, Ángel. Bueno, cuidado, Ángel. Y cuidado, tú, este fin. No me tiras, Ángelito. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Me tiembla todo, pero no pasa nada. Vale, esto es... Este lo odio, tío. Esta parte de aquí. No sé qué tiene. Tiene una especie de... No sé, no sé, no sé. Algo que me empuja para un lado. Yo tengo que hacerlo. ¡Vamos! Sí, vale, 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 vale. Vale, vamos bien. No creo. Este parkour es muy largo. Vale, ahora aquí... Es largo, pero se puede. ¡Vamos, salta! Perfecto, vale, vale. ¡Uf! ¡Qué tensión! No, tío, y me... Que me caigo, salta. Y me... Vale, voy avanzada, ¿eh? Voy algo avanzada, pero todavía... Mira para ahí, ¿en serio? De verdad. ¿Se creen que me voy a pasar esto en...? Es que eso es lo malo que como te caigas... Adiós a todos. ¿Sabes? Ya. Ay, ya, caí. No me pongas nerviosa. Que yo sé que cuesta. A ver. Vistercita, ponte. Así. Muy bien. Vale, yo voy por... Por la zona de los hot dogs. Vale, ahora se supone que es por aquí. ¿No? Sí. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? Dios, esta parte es... Despacito. Mira, aquí fue donde me caí ayer, tío. Aquí, tío. Aquí me caí ayer. Te creo. Pero no sé qué hace. ¿Cómo pasarme esto, tío? ¿Cómo me pasó esto, Ángel? ¿Tú sabes cómo pasártelo? No, Ángel está ahí en plan... Eh... Cáete tú y ya después voy yo. ¡Me caches en la ma... Pobre él! Mira él. Como si nada. ¡Qué máquina! Dios. Pues síguele. Y síguelo. Que él sabe. Pero él es un pro de estas cosas también. No, tío. No, ves. Me volví a caer ahí. Ahí está. No sé por qué me caigo ahí. Es muy difícil. No me lo voy a pasar a la vida. ¿Qué te lo vas a pasar? ¿Qué no? ¿Qué esa parte es chunga? Que te lo vas a pasar. ¿Qué no? Que sí, confío en ti. ¿Qué no? Confío en tus posibilidades. Venga, a ver si Ángel se lo pasa. No sé si Ángel se lo habrá pasado. Ángel va bien. Claro, si iba por donde iba yo. Iba súper bien. Pero o sea. Él logró eso y yo no. A ver. Bueno, da igual. A ver. Venga. No pasa nada. Tú lo logras ahora. Y mi personaje se tira por ahí, ¿sabes? O sea. A ver. En verdad el parkour no es complicado. ¿Sabes? Lo hacemos complicado. Es hacerlo con calma. Vale. Tamara, ahí tienes que saltar. Yo sé que no me oyes, pero. Y no salto yo. Vale. Le digo, tienes que saltar. Y se me queda el personaje. Tengo que correr un poquito y luego saltar. Y no lo hice. Vale, por lo que veo, hubo este Ángel se lo está pasando. Va a ser el único que se lo pase, tío. Y yo no. Yo no. ¿Y te lo vas a pasar? Que no me lo paso. Que es muy difícil. Si tuviera puntos como el de Podatic me callo. Pero esto no tiene nada. A ver. Ya. Eso es por lo que no me suelen gustar. Ya. A ver, son divertidos, pero. Le estoy cogiendo el gusto últimamente, ¿eh? Mira que a mí no me gustaban estas cosas. De hecho, me siguen sin gustar todavía mucho. Los de BMX, o sea, los de moto y eso está guay. Pero estos también molan. Es diferente. Sí, diferente, diferente, diferente. ¿Te oyes alguna musiquita desde el fondo? O tú no oyes nada, vale. No. ¿Qué musiquita? Oye musiquita. Pero ya no. Vale. Por ahí montada. ¿Será en tu casa? No sé si se oye. Creo que no. Sí, sí. No. Es una de las casas de por ahí. Cerquita. Yo lo oigo. Por eso te digo que si tú lo escuchas. Esther, pues te puedes dejar de caer, por favor. ¿Dónde está? Está por ahí. ¿Tú lo has visto? No lo sé, pero no se ha caído. Porque no lo he visto. Ese es un máquina. Vale, a ver. Despacito. Se lo estaba pasando y ahora se lo ha terminado de pasar. No, que me entra el... No. Yo máquina, dice. Vale, vale. Ya me estoy acercando al sitio donde me caí. ¡No! ¿Por qué no me dejas acercar? ¡No te! No me lo puedo creer. ¡Es imposible! ¡No te caes! Pues me caí. ¿Dónde está Ángel? Está por ahí. Ángel está para arriba, ¿eh? No, en serio. Tamara tiene razón. No me voy a pasar esto en la vida. De hecho, estará cansada ni se mueve, ¿sabes? Bueno, a ver. Vamos a intentarlo otra vez. Ah, está quieta. No sé por qué. ¿Se canso ya? Bueno, te dejo pasar a ti. Vale, vale. No, pero no, no. Es que me caí de forma estúpida, perdón. A ver. Tamara se cae desde el principio, ¿sabes? Pero ¿por qué no me salta el personaje ahí? No sé por qué. De verdad, ahora voy a estar ahí media hora. De verdad, se estarán cagando en mí. A ver. ¿Por qué? No tengo. A ver. No me salta el personaje aquí, tío. Pero ¿qué le pasa? Ay, Dios mío de mi vida. Nada. Salta. 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 Qué fuerte. Me estoy cayendo en el mismo. No. Estaba ni en algún matorral y no lo vi. Que me... Que me... Estefi. Estefi. Dios, qué suerte he tenido. Ahí he tenido la suerte de mi vida. No me he ido ahí de mi lado. No me dejo subir. Voy a reaparecer porque no me deja subir por aquí. O sea, porque puedes morir ya. Hay una parte ahora que no me deja subir. Qué mala. Se puede morir ya. Qué mala, Esther. Yo, yo, yo. O sea, mi personaje. Que no... Está a mitad de vida, pero no. Él muere, ¿sabes? Seguimos por aquí. No. Vale. Súbete, pero no te caigas. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Por favor, te lo pido. No te caigas. Vale, aquí. Uf, vamos. No, 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 no. Es que no me sube. Pero ¿por qué el personaje? ¿Qué pasa? El personaje coge y se le quita el modo sigilo. Y va corriendo por la barandilla en plan... ¡Hala! Soy Dios. No. No, te caigas. Ángel lleva 10 minutos arriba, ¿sabes? O sea... Y yo no subo al tercer... O sea, ¿por qué no me sube aquí? No lo entiendo, en serio, ahora. Voy a mandarle un mensaje y voy a preguntarle... Ahora, en directo, ¿sabes? Aquí. Es muy largo. Porque yo nunca he subido hasta ahí arriba. ¿Me puedes matar? ¿Por qué no me sube el personaje? Por favor. Y no sé qué te pasa. Así que desahógate conmigo. Mátame, mátame. Estoy aún no debida. Gracias. A tu casa. Gracias. Espero que no se pongan a matar. Solo es que no me he dejado hacer nada. No me dejan subir al tercero. Ánimo. Escarón ese. ¿Por qué no salta? Salta conmigo. Sí, ya voy. No. Espera, voy a cortar un momento. Tercero y no le... Vale, sigo. O sea, estoy haciéndolo bien y no sube. Vale. Me contestó Ángel, dice... Sí. Vale. O sea, parkour fallido. A ver. Me quedan siete minutos. No voy a subir de mi lado. Y yo no subo al tercer... Nada. Esto se trabo, se jugueo o algo porque no me deja subir. ¿Pero dónde no te deja subir? Al tercer escalón. No me deja subir. ¿Pero por qué? Joder, la tele de ti. No lo sé, no me deja. Lo estoy haciendo y no me deja. No me deja saltar. ¿Ves? Lo hago. Y no me deja saltar y se cae el personaje. No lo entiendo, en serio. Pues nada. No voy a poder pasarlo porque no me deja. Venga, este era ánimo. Que no me deja, de verdad. Y a los demás sí. O a Tamara tampoco. No. Yo creo que a Hugo tampoco le deja. ¿Y por qué a mí sí? Porque no pasa de él. No lo sé. Es que no lo entiendo. ¿Que sois negros ustedes o qué? A ver. Será. Porque no es que... Lo estaba haciendo bien todo el rato y ahora no me deja. No entiendo. A ver. No nos pongamos nerviosos. A ver. Voy a ver a Hugo. A ver si le hace lo mismo. Vale. Subo por aquí. Por curiosidad. A ver si no le deja subir en el mismo sitio. Subo por aquí. Subo por aquí. Vale. Aquí fue donde el personaje se puso a hacer... Calla. No, 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 no. A ver. Ponte nuevo sigilo, ¿vale? Sí. Ah, sí. Perfecto. 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 Vale. Es que a Tamara no la deja saltar tampoco. No lo entiendo. Pues no lo entiendo. Pues yo tampoco lo entiendo. Parkour fallido. Qué mierda. Ibai se me cae el personaje. Esto es una... A Hugo tampoco le deja subir. Así que no sé qué pasa aquí. Parkour fallido entonces, ¿no? No le deja... No deja subir. No deja. Estoy saltando. Estoy quieta. Y no me deja saltar, tío. ¿Qué le pasa a esa mierda? No entiendo. Y por mucho... O lo hago corriendo, lo hago en un sigilo o tampoco deja. O sea... No sé qué pasa. Ah, ¿quieres pelea? Vale, pues nada. Toma. ¿Siguiente? Venga, vamos a pelearnos aquí. Ya que no vamos a poder subir. No, porque no deja. ¿Tú lo intentaste? Adiós. ¿Tú lo intentaste? ¿Eh? Inténtalo para que veas, a ver si te deja o sea, es solo a nosotros, me parece. Inténtalo. Vale, yo lo intento. Espérate, vamos a ir. A ver si te derro. Que me manda, y me manda. ¡No puedo pegarle a Tamara! ¡Es de mi equipo! ¡No! ¡Qué fuerte! Fue en plan... Voy a pegarla. No sé, no sé. Ah, si la mato... No sé, giro. Me dio un derechazo ahí, ¿sabes? Sí, lo sé. A ver. Espérate. No la mates. No. Vale, bien. Corre, corre, sube. No, pero déjame, déjame tranquila. Sube. Vale. Corre, Steffi, sube. A ver si te deja, porque yo tengo... Corre, que Tamara viene con venganza, ¿eh? Ya. No, voy a la mitad del camino, encima. ¡Ay, Dios mío! Vale, mira a ver si te deja saltar. ¡Sí te deja subir! Claro. Y a nosotros no lo comprendo. Porque ustedes son... Que no, no me deja. ¿Sabes qué pasa? Que yo hablé con Rostar y, claro... Estos son los trapiches de Rostar, ¿sabes? Los trapiches. Ángel se ha suicidado. ¿Sabes? Parkour fallido. Sí, totalmente. Y Ángel se suicidó, o sea, no me voy a pasar esto jamás. Nunca. ¡Eh, mira! Mira, mira mi torpeza, o sea, mírame. ¿Dónde está? No te puedo ver, lo siento. Pues ven, acércate. ¿Esto es un parkour? ¿Cómo se dice? Un parkour... Mira. ¿Cómo se dice esto? Saltando. Fallido. No, fallido no. Trapichado, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando... Hackeado. No, hackeado no. ¿Ves? Dios. Es que tienes que verlo. Cuando ya lo controlas, o sea, cuando... Imagínate que un partido está ya para ganar, o sea, pero no por que ellos ganen, sino por trapiche, pero no sé cómo se dice. Yo sé a qué te refieres, pero no... No me deja subir, mira. Mira, yo sí me paso aquí, aparte me quedo fina. Dándole a la pared y no salta. No me deja. A la pared, ya estás cogiendo... Vamos. No me deja a mí hacer nada. Casi me caigo ahí. Ángel lo va a volver a intentar, pero yo creo que... A ver si le deja subir a él. No le va a dar tiempo. Si lleva 10 minutos aquí arriba. No le deja. No le deja. Dios, yo soy la... La única que controla. La honrada, tío. Que sí. Que no nos deja. ¿Perdona? Ustedes están... O sea, yo creo que esto es tan fatal, ¿eh? Ustedes están muy mal, ustedes, ¿eh? Yo no entiendo nada, de verdad. ¿Ves? Mira, Ángel se cae en el mismo sitio. Pero ¿por qué se caen ahí? Te va a mandar un mensaje y te va a decir que pasa esto. Eres una tramposa. ¿Qué haces? ¿Has manipulado? ¿Con el parco? ¿Ve? ¿Manipulado, se dice? Voy a dejar que pase. Manipulado, exacto. Mira. Nada, y me caigo ahí. Intenta saltar. Dios, he tenido la suerte de mi vida. Vale, segunda vez que he tenido esto. Esto es una oportunidad del señor. Ángel lo vuelve a intentar. ¿Y qué es lo que pasa? Que me vuelvo a caer yo y ya no tengo oportunidad ahí. Tampoco puedo pasar, dice Hugo. ¿Ves? No puede. Manipulado. Esto es un parco manipulado, amiga. A ver, ¿dónde lo pueden pasar? A ver, ¿dónde? En el tercero. Y creo que Ángel tampoco puede. ¿Qué tercero? A ver si puede. En esto, aquí. Sabo, bueno, no te caigo. Espero que no te caigo. Mira, Tamara no puede. No le dejas saltar. Mira, ahí, ahí. Donde está saltando Tamara, a la vez. Mira, Ángel, fíjate. Tampoco le deja. ¿Llega este fin? O sí, se lo pasa, pero es que no lo entiendo. Y llega Hugo y salta y no puede. Y mira, yo también. ¿Me puedes explicar qué pasa aquí? ¿Qué es un parco manipulado, Esther? ¿Dónde estás? Mira, fíjate. Fíjate en mí. Vale. ¿Ves que no me dejas saltar? Vale, te acabas de caer su... A ver, déjeme pasar, déjeme pasar. A ver. Sí, sí pasa, no. ¿Ves? A Ángel no le deja. Pero... Déjame ir. Déjame pasar. Sí, sí. Salta, salta. Mira. A ti sí te deja. Yo creo... Ay, espera. ¿Ves? Sí te deja. Y Ángel no. A Tamara no. Y a Hugo tampoco. No le deja. No lo entiendo, en serio. ¿Qué no? No deja saltar. No sé qué hay ahí. Se bugueó. Se bugueó. Mira, ella. Tú arriba. Y mira. Me pongo en... ¡Hola! Sí. ¡No! Vale. Hola, por un momento me dejó. Pero es que no deja subir normal. No lo entiendo. No les deja. Qué fuerte. ¿Te puedes traer? Uy, ahí. Saluden a la reina. Saludad. ¿Qué burlona soy? Bueno, sí, ya se va a acabar, así que ya da igual. Mira, 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 mira. Mira, sigue intentando subir. Uy. Y no pudo ir. El karma. ¿Ves? No me deja. No entiendo. No, hombre, no. Qué hija de... No me deja la traición. ¿Qué es? ¿Qué es? Y no va a decir una palabra. No, no, no. Toma. ¿Dónde viene a darme? Toma. Muy bien, Ángel. Muy bien, muy bien. Gracias, Ángel. Y caí sobre ti. Hola. Muy bueno. Aquí se vengo. Pues nada. Y perdimos. Puedo decir que es un parkour totalmente manipulado, ¿no? No por mí, obviamente. Estos son cosas de Roadster. Así que nada. Ya. Parkour fallido, ¿no? O sea, es imposible. Por si Ángel llevaba 10 minutos ahí arriba. Claro. Ahora entiendo por qué en la partida al principio ponía 60 minutos. Ja, ja. Cualquiera se mete. Cualquiera se lo pasa. En fin. Espero que os haya gustado el parkour de hoy. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Y muerto 7 veces. Gente. Y yo. Sí, pero yo solo te mate uno, ¿eh? Creo. Sí, pero yo solo te mate uno, ¿eh? 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 Sí, pero yo solo te mate uno, ¿eh?